Buenas noches, voy a hacer un directo de esta sección titulada Crítica móvil, dedicado a Jasper Jones, concretamente al ensayo que he escrito sobre Jasper Jones, que está publicado en la revista Ars, en este número que acaba de aparecer, el número 53, que tiene por fecha enero-marzo del 2022, aunque, como digo, ha salido ahora en el 2021. La revista Ars es una revista realmente extraordinaria, con un diseño magnífico, es una revista dirigida por Fernando Rayón Valpuesta, que tiene como redactora jefe a Sor García Moreno y en la redacción están Héctor San José Castro y Ángel Rodríguez Rebollo. He colaborado con ellos en distintas ocasiones y escribiendo, por ejemplo, sobre Antonio López y en este número que tengo aquí en mis manos tratan de Jasper Jones, de las esculturas de la Hispanic Society, del estudio de Juan Asensio o de la envoltura de la famosa cuestión de envolver el Arco del Triunfo en París, el proyecto de Cristo y Jean-Claude. Bueno, en esta publicación aparece este texto que he escrito, que se titula Jasper Jones y la ambigüedad pictórica y, bueno, tiene unas fotografías excelentes, unas fotografías maravillosas. Aquí vemos el estudio de Jasper Jones. Están reproducidas algunas de sus obras más emblemáticas, más conocidas. Bueno, la revista es, sin ningún género de dudas, una de esas publicaciones de lujo, esas revistas extraordinarias. Os animo a todos a buscarla. Es un regalo, además, ahora que se acerca Navidad, visual, maravillosamente editada y, como digo, cuando me invitan o cuando me llaman para colar con ellos, lo hago encantado. Es un texto, el que he escrito, ahora lo vais a poder escuchar, que está pensado con un carácter divulgativo, es decir, no se trata de una investigación ultraacadémica, sino en realidad de una cierta revisión de la obra de Jasper Jones, que es un pintor al que pude conocer hace años, bueno, una de las figuras decisivas del arte pop, un pintor enormemente riguroso, con una obra desarrollada con una extremada coherencia, en diálogo durante una época con Robert Rauschenberg, un pintor al que yo admiro todavía mucho más que a Jasper Jones. Pero vamos con el texto, como digo, se titula Jasper Jones y la ambigüedad pictórica. Dice así, en 1955 Jasper Jones decide partir de lo que llamará un punto cero del vocabulario formal y dejando atrás las influencias, me refiero una vez más a esta cuestión de la angustia de las influencias tematizada por el gran teórico de la literatura Harold Bloom, digo, y dejando atrás las influencias, conseguirá un éxito impresionante llegando a aparecer en la portada de la revista R-News y entrando por la puerta grande del MoMA al adquirir su director Alfred Barr, sus obras Green Target y Target with Plaster Cast. Un año antes había destruido Jasper Jones todo lo que había pintado hasta ese momento y decidió hacer, así lo declaró, lo que no hacían los demás. Mi trabajo, es una declaración de Jasper Jones, se convirtió entonces en una negación constante de lo que sucedía. Max Kostlotz subraya la originalidad de la obra de Jones con unas formas abstractas en las que el uso ha otorgado un sentido, pero que hoy, desplazadas a un nuevo contexto, pierden su función social. Sin duda, su reacción contra la abstracción lírica y especialmente contra el expresionismo abstracto le habían llevado más allá de la concepción greenbergiana de la planitud moderna y sobre todo parecía introducir en el campo de la pintura lo impuro o mejor, lo ambiguo. Si por un lado había acertado con la diana, también a ese dar en la diana y al trabajo sobre la imagen de la diana, también es cierto que su estética generaría lo que considero un equívoco originario al ser situado Jasper Jones en el pantanoso terreno de lo pop, dejando en la línea de sombra su singular especulación sobre lo pictórico. Existen, escribe Daniel Abadí, palabras devastadoras. La palabra pop art que Lawrence Holloway inventó en el año 1958 es una de ellas, porque anunciaba el retorno de lo real en un mundo del arte entonces sumergido en lo sublime de los expresionistas abstractos, porque en 1962, mientras tanto se había vuelto familiar, convenía tan perfectamente a la aparición de nuevos artistas en este término de pop art, como por ejemplo Andy Warhol o Roy Lichesheim, cuyo trabajo partía de una realidad cotidiana mediatizada con el uso de cómics o etiquetas de conserva del supermercado, que no tardaron en reunir bajo esa palabra todo cuanto proponía una imagen inmediatamente reconocible, poniendo en el mismo saco los indigestos pasteles de Wayne Thibaut, las notas amorosas de Robert Indiana o las banderas americanas de Jasper Jones. Aquel impulso de liberarse de la angustia de las influencias en el sentido ya establecido de Harold Bloom, condujo a una mala lectura improductiva, porque Jasper Jones no es en ningún sentido un apologeta del American Way of Life y tampoco le interesa reflejar acríticamente la cultura del consumo ni trata en ningún caso de mitificar lo banal. En su entrevista con Swinson, Jasper Jones declaró No soy un artista pop, así entre admiraciones. Una vez acuñado un término, continúa Jasper Jones, se intenta incluir en él, en este, al mayor número posible de pintores, porque existen muy pocos términos en el mundo del arte. Poner etiquetas es un modo muy común de tratar las cosas. Leo Castelli considera que Jasper Jones debe ser considerado como el primer artista verdaderamente americano. Ha inventado, pensaba Leo Castelli de Jasper Jones, un nuevo espacio que ha sido confirmado y desarrollado a continuación por Frank Stella. Este galerista, Leo Castelli, quedó literalmente hechizado al contemplar las obras que Jasper Jones había realizado a la encaustica, una técnica utilizada, como sabéis, desde la antigüedad, que había recuperado Jasper Jones para pintar aquella bandera que tenía el tamaño de una bandera real. Lejos de la intemporalidad, apunta Daniel Abadí, y de la universalidad del emblema, muy al contrario, la pintura al encausto, esta técnica antigua que se remonta a la antigüedad griega, y que los pintores de icono privilegian con sus empastes, sus transparencias que permiten ver el soporte de papel de diario puesto en capas por Jasper Jones sobre el lienzo, recordaba simultáneamente la cotidianidad de las noticias impresas perceptibles en algunos lugares, pero también la mano del pintor extendiendo la cera con el pincel y la inscripción de una obra de un espíritu y un género nuevos en el más antiguo continuum de la historia de la pintura. Jasper Jones cuenta que todo comenzó con un sueño nocturno en el que aparecía la bandera y así al despertarse la pintó como cuenta a grandes gestos, pero desplazándose lejos del expresionismo abstracto. Había creado Jasper Jones un icono que tenía muchas más capas que las que fueron capaces de encontrar aquellos que meramente lo entendieron en clave patriótica o como sumisión al estatus quo cultural. A finales de los años 50, por medio de John Cage y Max Cunningham, Jasper Jones se encuentra con Marcel Duchamp siendo capaz de producir algunas obras a la sombra de los ready-mates. A principios de 1957, escribe Roberta Bernstein, la crítica, uso de relieve, una relación entre los ready-mates de Duchamp y los trabajos de Jasper Jones que fueron etiquetados en aquel momento como New Dada, como New Dada. Él se documentó, Jasper Jones, sobre el dadaísmo y también sobre Duchamp en el Museo de Arte de Filadelfia. A principios de 1959, el crítico Nicolás Calas llevó a Duchamp a ver los trabajos de Jones y de Rauschenberg en sus talleres de Front Street. Los objetos ordinarios, las bombillas o latas de cerveza que Jasper Jones realizó en bronce, son, en todos los sentidos, lugares comunes, cosas que el espíritu ya conoce, obras que Laurence Leux calificaba como despersonalizadas, devaluadas, de manera que no arrastran tras de sí el cadáver paterno de ninguna cultura, reproduciendo con gran cuidado el objeto realizado a mano. Jasper Jones es, en todos los sentidos, un extraordinario artesano que con una actitud que parece obsesiva se aplica a pintar letras o números con plantillas. Las letras bailan, se superponen, rivalizan con los objetos, pero los objetos mismos, apunta Michel Boutot sobre Jasper Jones, entran en el baile, empezando por los objetos de letras, carteles, diarios y libros. No se trata tanto de conseguir neutralidad visual, sino de generar, tal vez, lo diferente en el proceso de la repetición, como en aquel nominalismo delirante que Rosalind Krauss encontrara en Beckett, escritor con el que Jasper Jones colaboró en la realización del libro Feurades, Flitzless, en el que se produce una suerte de dislocación de los cuerpos. El cuerpo deja huellas fragmentarias en la obra de Jasper Jones, introduciendo una dimensión pulsional o visceral en sus progresiones numéricas. Jones se entrega al placer reiterado de grabar, imprimiendo como he indicado, lo mismo para generar acaso lo otro. La estampa permite, dice Jasper Jones, satisfacer toda la curiosidad del artista y ello nutre la pintura. Los elementos necesarios en la estampa se vuelven interesantes en sí y son después utilizados en la pintura como ideas. En este sentido, dice Jasper Jones, mi trabajo de estampa ha influenciado ampliamente a mi pintura. Este artista desarrolló, como sabemos, una impresionante actividad en el campo del grabado, pero también pintó jugando con la serigrafía, sobreimpresionando pantallas de seda, realizando colás de planos recortados, desplegando unas composiciones de gran precisión. Josh Rajag, en 1978, planteaba la pregunta de qué hacer hoy con las cosas de Jasper Jones, con sus banderas, dianas, latas de cerveza y bombillas de bronce, con sus alfabetos y cifras, con esos decímetros y esas escobas, con esos fragmentos de miembros del cuerpo modelados en cera, con esas palabras escritas sobre lienzo. Dos recursos fáciles o puestos solamente en apariencia. Están en Jasper Jones, que son mirar muy de cerca y mirar muy de lejos. De lejos significa adoptar sobre la obra el punto de vista de la historia, recordar las disputas de denominación, esto es neodadaísmo, nubogrealismo, evaluar con la ayuda de golpes de memoria cuando ya no se tienen 20 años, como hace 20 años, y fue retomado, difractado, retrabajado el legado, desdeñado a medias de Duchamp o de Kurzweilters. De cerca, mirar de cerca, significa omitir el objeto hace tiempo provocador, pero actualmente clasificado, y notar los signos de aciertos, de pintar, como se habla, de aciertos de escritura, lo cual significa, paradójicamente, reintegrar la obra en el campo tranquilizador de la pintura pura, sobre la cual Duchamp, a quien Jones, como decimos, conoce en 1959, hizo pesar una sospecha bien conocida. Bueno, la aberración y la abominación de Marcel Duchamp con respecto al olor a trementirana de la pintura. Una escoba se coloca, en el caso de las obras de Jasper Jones, sobre un lienzo, y también está ahí la realidad concreta de un plato, una taza, una percha o un grifo. El objeto no necesita ser representado, asumiendo el legado del cubismo, dialogando con las Combin Paintings de Rauschenberg. La pintura es un dispositivo, casi en sentido fucoltiano, un dispositif, que da a ver y articula incluso la discursividad. Jasper Jones no deja de replegar la pintura sobre sí misma, pensando incluso en esculpir una bandera plegada, representando el instrumental del pintor. Por eso en su obra aparecen los lienzos, bastidores y marcos, las reglas, pinceles y botes de pintura. En cierto sentido hay una mise en abime, una puesta en abismo de la representación, como cuando pinta un cuadro dentro de otro, incluso con los clavos, proyectando una simpática sombra o con la cuerda destensada en el bastidor. Este imaginario ambiguo no deja de darle vueltas a la objetualidad inquietante del cuadro. Mi utilización de los objetos, apunta Jasper Jones, surge de la idea de que una pintura es un objeto y del hecho de que he tenido en cuenta el carácter materialista de la pintura, viendo que la pintura es color sobre un lienzo y considerando a continuación por extensión que ocupa un espacio y que está colgada en una pared y preguntándome finalmente si estos elementos parecían necesarios para lo que estaba haciendo. A finales de los años 60, Jones deja un tanto de lado su deriva objetual neodadaísta para concentrarse en los elementos pictóricos, retomando, como apuntó Catherine Kraft, la naturaleza de la pintura, particularmente la relación entre la visión y el lenguaje, que anteriormente era tan importante a sus ojos. Jasper Jones continúa así interesándose por la relación entre lo que nosotros vemos y lo que nosotros sabemos, pero imagina nuevos modos de explorar este argumento y en especial se interesa por la función del espacio en su trabajo. Este pintor miraba hacia atrás sin dejar de avanzar, incorporando aspectos de la historia del arte, como cuando retomaba el altar de Colmar, de Matthias Grunewald, o al citar a Picasso, a Giorgia de Quirico o a Delaunay, pero también en sus homenajes explícitos a Henri Matisse o a Edouard Munch. En el texto que John Cage escribió para el catálogo de Jasper Jones en el G. Wiss Museum, en el Museo Judío, en el año 1964, señala que el artista Jasper Jones reconoce tres ideas académicas que le han interesado. El punto de vista giratorio, sesaniano, es decir, la lección de Cézanne. En segundo lugar, la sugestión de Marcel Duchamp de que hay que alcanzar, y esto es en terminología duchampiana, la imposibilidad de una memoria visual suficiente para transferir la huella de un objeto en la memoria a otro objeto semejante. Y por último, la idea de Leonardo de que el límite de un cuerpo no es ni parte del cuerpo, ni limitado, ni parte de la atmósfera circundante. En este sentido, la gioconda post-duchampiana de Jasper Jones mantiene su enigmática sonrisa, pero en este caso entre los números obsesivos de Jones, en un guiño que hace regresar lo retiniano y viene a demostrar la falsedad de aquella fórmula duchampiana cuando dijo aquello tan absurdo de tonto como un pintor. La pintura de Jasper Jones torna extraño lo conocido, rechazando todo mensaje manifiesto. En cierto sentido y en cierto modo materializa la famosa fórmula de Marshall McLuhan de que el medio es el mensaje o incluso adquiere la cualidad de un masaje, recordando el libro de Kentin Fiori y McLuhan, el medio es un masaje. Los juegos especulativos de este artista expanden el conflicto logoicónico del esto no es una pipa magritiano que también se reflejan en la estupefacción conceptual de las tres sillas de Joseph Kossuth. Sus enumeraciones compulsivas o las letras enmarañadas vendrían a revelar que hay una imperfección fundadora voluntaria. Jasper Jones decía que a veces veía algo y luego lo pintaba mientras que en otras ocasiones lo pintaba y luego lo veía. Ambas son situaciones impuras y no dice Jones prefiero ninguna de las dos. Lo que le interesa es a Jasper Jones el cómo de la pintura el cómo de la pintura teniendo incluso la desenvoltura de volver sobre sus obras entre comillas infantiles. La mirada dirigida al pasado advierte Luciano Caprile aunque mínima y sin embargo cargada de un valor perceptivo inconmensurable y el deseo de elegir y sellar vez por vez las cosas sin tener por fuerza que interpretarlas sino acogiéndolas sobre la tela como lo que son constituye la medida de la precariedad de la esperanza de la nostalgia que nos compete más allá de toda apariencia risible edulcorada o dramática termina la cita de Luciano Caprile. Había algo en su imaginación en la imaginación de Jasper Jones de obstinación física y metafísica como fue ejemplar en su bandera la bandera que decía John Cage era una paradoja a pleno día una prueba decía John Cage de la bandera de Jasper Jones una prueba de que la asimetría es simetría a través de la superficie se transparentan en estas encausticas las páginas de los periódicos y el retrato en el fotomatón una bandera que no parece precisamente entre comillas patriótica una alusión acaso impopular obras que con un punto perverso suponen el repliegue de la pintura sobre sí misma más allá de lo moderno reflejando la ambigüedad estética que todavía hoy nos desafía. este es el breve ensayito que he escrito sobre Jasper Jones para esta revista la revista ARS que aquí la tenéis esta magnífica publicación este es el número de enero-marzo 2022 y únicamente quería pues mostraros la revista leeros este ensayo que en este caso como digo es una revisión general del trabajo de Jasper Jones no pensada como un trabajo académico sino fundamentalmente divulgativo pues un saludo a los 29 que estáis siguiendo en este momento el directo a los que habéis dejado mensajes en el chat a Víctor de la Rosa arte con la baladón que dice que ama a Jasper Jones la técnica del encausto es también parte de su obra que no hubiera tenido un impacto en otras técnicas efectivamente Carlos Arce dice buenas tardes de Colombia la otra vez hice una pregunta que no contestaste por la extensión de este directo así que la vuelvo a hacer me dice Carlos Arce bajo sus criterios ¿qué características debe tener una buena pintura? bueno es una pregunta como digo muy genérica es decir una buena pintura aquí la tienes la pintura de Jasper Jones es decir no tengo ninguna respuesta a cuáles son las características que debe tener una buena pintura como una respuesta general como una respuesta absoluta es decir hay muchas formas de pintar muchas maneras de enjuiciar la pintura pero no hay en mi opinión un criterio único que pueda tener una buena pintura es decir hay en mi opinión excepcionales pintores como puede ser Robert Rauschenberg o como lo es Jasper Jones o como lo es Amy Neuble o como lo es Gerhard Richter o como lo es Kiefer en mi opinión o como lo es Baselitz que utilizan procedimientos diferentes y los criterios para enjuiciar sus pinturas no son exactamente los mismos por lo tanto en la otra ocasión Carlos no conteste a tu pregunta porque es una pregunta que no tengo una respuesta que dar a una pregunta de carácter tan genérico es algo que seguramente tú estás meditando por tanto en alguna ocasión sería bueno también que fijaras tus reflexiones y no las hicieras o pudiéramos compartirlas ¿no? Dice Arte con la baladón ¿crees que Jasper John lo podemos considerar como artista neo-folk americano? Bueno puede ser una sugerencia interesante hay algo no solo neo-dada sino neo-folk en cualquier caso es algo más que un artista pop que es lo que he querido señalar en el texto ¿no? Víctor de la Rosa seamos sinceros ¿qué fue más importante aquí? ¿la obra del artista o el galerista que lo impulsó? ¿identifica usted una ventaja dentro de una cofradía gay en esta escuela en esta Nueva York de Castelli bueno yo creo que fue muy importante evidentemente el impulso que le dio Leo Castelli y no solo Castelli sino también bueno coleccionistas y por ejemplo también Henry Gretzaler para que entrara al Metropolitan Museum Jasper John entró muy joven ya en las colecciones del MoMA y del Metropolitan Museum convirtiéndole ya de este joven prácticamente en un clásico entrando en esa dignidad de los grandes museos de carácter histórico con el propio Metropolitan pero no creo que fuera propiamente vinculado a esta cofradía gay que mencionas dado que la homosexualidad de Jasper Jones y la relación de Jasper Jones con Rauschenberg es más bien la de una relación armarizada no es una relación que explicitaran no tiene esa dimensión digamos queer o protoquear que se encuentra en Warhol y por lo tanto no diría ningún caso que tiene que ver con eso que llamas cofradía gay Gustavo Medeiros manda un saludo John Boyd dice me ha gustado la idea de coger en vez de interpretar Carlos Mario dice ¿qué obras de Jasper Jones consideras como las más maduras? Bueno en realidad Jasper Jones se puede decir que desde el principio adquiere ese tono de mantener una línea muy constante en su obra en su pintura creo que las obras de Jasper Jones de los años 60 son el momento culminante hace unos años se pudo ver una exposición de Jasper Jones en el Instituto Valenciano de Arte Moderno con obras también más recientes a mí el trabajo el trabajo último de Jasper Jones me interesa menos que el antiguo menos que el histórico y aquí han colocado en el artículo han colocado algunas de las obras digamos decisivas de Jasper Jones como sería el caso de esta tan conocida de la primera época que además fue portada en su momento en revistas hay también obras más recientes como sería esta que estamos viendo con este molde de la mano la mano dibujada la regla y todas estas piezas estos elementos de carácter abstracto que tengo que decir que son obras que a mí me siguen atrayendo muchísimo y me parece que siguen siendo obras estupendas Carlos Mario Camacho que hacía la pregunta anterior saluda a este Colombia Leandro Feal lo hace desde Barcelona Marilyn Regueiro dice ¿qué lectura recomendarías como introducción al giro pictorial desde una perspectiva filosófica? Pues evidentemente la obra TVJT Mitchell es decir que la obra de Mitchell me parece que es la obra central sus trabajos sobre iconología y teoría de la imagen esos son los textos absolutamente fundamentales están traducidos como sabes en la editorial ACAL y también algunos por ejemplo como el libro ¿qué quieren las imágenes? está publicado ya también hace tiempo algunos de esos materiales los puedes encontrar en la red Diego Leonel González Franco manda un abrazo desde Uruguay y desea felices fiestas dice Carlos Arce señala que es importante puntualizar a través de cada pintura yo creo que sí que es fundamental analizar estudiar investigar a cada uno de ellos porque los criterios digamos así como criterios generales creo que en muchas ocasiones sirven para nada y al mismo tiempo parecería que sirven para todo pero es una herramienta que no tiene ninguna utilidad por lo menos tal y como yo lo veo Pedro Gandía ¿qué opinas de Alice Neil impresionante la exposición del Guggenheim pues creo que ya lo señalé tuve la no la mala suerte pero se dio la circunstancia de que estos días que he estado en Bilbao con la exposición montada en el Guggenheim pues no tuve ni un minuto para poder acercarme al Guggenheim estuve la semana pasada martes, miércoles pero tenía actividad en Bilbao Arte desde la mañana hasta la noche y la verdad es que no había manera de escaparse de allí y tenía que atender a los artistas a ir a cumplir mi función y en esto soy muy mandado y muy pues bueno disciplinar y disciplinario por lo tanto si me encargan una cosa no lo dejo para ir a hacer otra por lo tanto me perdí la exposición de Alice Neil y ojalá pueda ir a verlo antes de en las fechas en las que está la exposición todavía montada pero bueno la exposición por lo que he estado escuchando pues todo el mundo como tú señalas Pedro pues todo el mundo habla de que es una exposición maravillosa y yo ardía en deseos de poder visitarla pero me he tenido que conformar únicamente con las noticias que de momento van llegando pero quiero buscar el hueco para poder llegar sin obligaciones ni compromisos a Bilbao y poder visitar la exposición con calma y por último si les salta manda un gracias y yo también lo mando a todos vosotros por estar aquí siguiendo el canal y nada nos encontraremos en estas fechas de vacaciones en estas fechas navideñas nos encontramos por aquí por el canal iremos haciendo algunos directos al último comentario que veo es de ACCB la visibilidad del arte la escucharé después pues muy bien pues espero que te interese lo que hemos hecho hoy que ha sido únicamente recuperar un breve ensayito que he sacado en la revista ARS en el que las fotos realmente estupendas de Jasper Jones permiten también ver el ambiente de trabajo en su estudio y como digo para mí la foto más bella de todo el artículo es esta en la que vemos aquí a Jasper Jones con esos elementos por detrás suyo y con esa mesa todo tan colocado y con esa camisa de cuadros y esa mirada firme que nos lanza en esa imagen del estudio como esta en la que vemos los cuadros dados la vuelta y él sentado ahí en este taburete como un pintor un maestro antiguo pero al mismo tiempo como una figura crucial una figura sin duda es uno de esos nombres que para todos los que seguís el arte contemporáneo el arte del siglo XX pues Jasper Jones es una referencia inexcusable Javier Gelo saluda desde Barcelona Carlos Arce manda un abrazo también para ti Lautaro Taru saluda desde Chile saludo a los amigos chilenos esta mañana saludaron también saludo un seguidor desde Chile y fue muy curioso porque hice pues una referencia a mis opiniones sobre las elecciones recientes en Chile y eso llevó a que luego el comentario esta mañana sobre Ortega y la deshumanización del arte pues tuviera comentarios muy extraños en los que alguien que firmaba como libertario Tararín no sé qué más vino a decirme que bajo ningún concepto el presidente Boric era comparable con el candidato de la ultraderecha y que esto iba a ser un desastre y que lo malo es que no íbamos a tener o que los chilenos no iban a tener un Pinochet que les liberara del horror que se avecinaba y esta idea de que Pinochet era un liberador de los chilenos pues como entenderéis pues pareció un despropósito salvaje y así se lo dice saber a la persona que puso los comentarios pidiéndole que si iba a hacer comentarios vinculados a la apología de la dictadura o del totalitarismo que se abstuviera por lo menos de hacerlo aquí en el canal Lucía García Fente dice yo te invito a la expo de Nil cuando vengas por Bilbao pronto pues nada Lucía en cuanto que vaya a Bilbao pues voy a ver la exposición y ojalá me pueda encontrar con algunos de vosotros y tomar un café y sobre todo cuando mejore la situación del COVID que como sabemos sigue estando realmente muy muy pero que muy preocupante un saludo a todos que tengáis muy buena noche y vamos a entrar en una fase diferente yo sobre todo me voy a buscar a ver si encuentro una buena película ayer vi El poder del perro de Jane Campion que me pareció una película por lo menos interesante y que no es de esas que le hace a uno perder el tiempo y bueno ojalá tengamos en algún momento ocasión para hablar de cine y de películas de los últimos tiempos que me han parecido dignas de ser vistas y atendidas dice Lautaro dice uff pido disculpas por los termocéfalos de derecha por dictadura la mayoría de chilenos y chilenos estamos llenos de esperanza yo también o sea es que a mí me parece ya digo estaba hablando de que estaba yo preocupadísimo porque tengo muchos amigos chilenos con la situación de que pudiera ganar el candidato de la extrema derecha que era un apologeta como bien sabemos un apologeta de Pinochet y hago el comentario de que me parece que ha sido maravilloso que ganara Boric un antiguo líder estudiantil una persona que creo que tiene los mimbres para poder llevar Chile adelante y por lo menos plantear un proceso de onda democratización y lo primero que esta mañana me encuentro es con un tipo que escribe un tal libertario en defensa de Pinochet en defensa de lo que me dijo bajo ningún concepto voy a permitir que Chile sea gobernado por alguien que ha conseguido solamente el 50% de los votos lo dice un tipo no voy a permitir pero no vas a permitir que pedazo capullo puedes decir que no vas a permitir es como si yo digo no voy a permitir que gane uno que ha ganado las elecciones las ha ganado o sea que es lo que estás hablando la necesidad de que haya un golpe de estado militar luego dice que es un peruano que está hablando de Chile es decir a los efectos un descerebrado es decir alguien que era un puro descerebrado ni siquiera llegaba al nivel del tonto notable porque habrá que hacer una sección que será el hipertonto notable que ya son aquellos que su nivel es descerebrado es decir el tonto todavía tiene algo de masa dentro del cráneo tiene algo de encefálico microencefálico o pseudo cuasi encefálico pero luego ya está el descerebrado es decir que lo que tiene dentro son telarañas o sencillamente tienen mucha mierda y por lo tanto no puede pensar es imposible es algo que no hay modo de que lo pueda hacer bueno un saludo bueno dice este Carlos Arce dice el cabello de Turín recomendada bueno el cabello de Turín de Belatar es una película sobre lo que podíamos hablar mucho porque se las trae pero bueno la fui a ver hace ya muchos años con la familia y fue una experiencia muy curiosa Pablo Lavers dice molaría verte hablar de cine saludos de Tenerife pues sí lo vamos a hacer estas navidades con toda certeza Lautaro da las gracias por los comentarios Diego Leonel García dice arriba profesor me encanta cuando atiende a los adolfitos bueno pues nada un fuerte abrazo y que tengáis muy buena noche y lo dejamos aquí porque si no empecé hablando de Jasper Jones y ya estamos hablando contra los pinochetistas que bueno hablar contra los pinochetistas es sencillamente mostrar que es una escoria que solamente tiene mi desprecio y el desprecio de la historia por lo tanto cualquier apología del pinochetismo es algo que en ningún momento se me podría ocurrir ni formular ni acoger que tengáis muy buena noche o tarde si estáis en América Latina y disfrutad de vuestra vida y tratad de rodearos por gente que no tenga la mente completamente descompuesta dice Pedro Gandía le esperamos en Bilbao con los brazos abiertos pues muchas gracias porque por vuestra oferta de hospitalidad siempre que voy a Bilbao hay que decirlo me tratan de maravilla es una ciudad que me encanta en la que pasear por el casco viejo y acercarme a Bilbao Arte entrar a alguna taberna comer placer ¿no? bueno hay algo en mí que cuando estoy en Bilbao pues me surge siempre y es que es un sitio en el que me podría quedar muchos más días de aquellos para los que he ido hasta luego que nos vemos pronto chao que nos vemos en el que nos vemos en el que Gracias.